Múltiples servicios conectados a su disposición en su teléfono desde su aplicación MyDacia. Puede localizar su vehículo, comprobar el nivel de batería, la autonomía del vehículo, ver el kilometraje global del vehículo. Tras haber ajustado previamente las condiciones de calefacción o climatización en el vehículo, también puede iniciar el sistema de aire acondicionado desde el smartphone, pausar o volver a activar la carga de la batería, consultar la autonomía y el progreso de la carga a distancia, pausar o reiniciar una carga. Para disfrutar de todas estas funciones, descargue la aplicación MyDacia en su teléfono desde la App Store o Google Play. Ahora, conéctese a la aplicación MyDacia. Si ya tiene una cuenta MyDacia, haga clic en Iniciar sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse y a continuación introduzca los datos necesarios para crear su cuenta. A continuación, vuelva a la aplicación e introduzca el correo electrónico y la contraseña para conectarse. Ahora puede registrar su vehículo. Introduzca el número de chasis, que puede encontrar en su certificado de registro de vehículo. Haga clic en Validar. Para realizar la sincronización con el vehículo, póngase cómodo a bordo y asegúrese de que está en una zona con red. El vehículo no debe estar cargándose. Ahora puede iniciar la sincronización con el vehículo pulsando Comenzar. Active el uso compartido de datos en su vehículo pulsando este botón. El uso compartido de datos está activo desde que se enciende el testigo naranja. A continuación, hace clic en Validar. Ya puede finalizar la sincronización del vehículo siguiendo los siguientes pasos. Arranque el vehículo, compruebe que el modo N está seleccionado, pise el pedal del freno y gire la llave. El testigo OK se enciende en el cuadro de instrumentos para confirmarle el arranque del vehículo. Apague el vehículo y a continuación, vuelva a arrancarle. Introduzca ahora el kilometraje que se muestra en el panel de instrumentos en la aplicación. A continuación, haga clic en Confirmar. Espere unos instantes. Haga clic a continuación en Entendido. Si los datos no están disponibles, basta con realizar un trayecto para que se muestren. Su teléfono está ahora conectado a su vehículo. A continuación, haga clic aquí para comenzar su experiencia con los servicios de MyDacia.